Milton Solano y la Sintec Cumbia Quisiera olvidar tu cuerpo sin dejar ningún rencor Pero estando solo no puedo olvidar tu amor Tengo presente el recuerdo pero eso es muy destructor Vuelve, te quiero a mi lado Vuelve, no quiero perderte Vuelve, sin ti es la muerte Vuelve, quiero estar contigo Vuelve, te quiero a mi lado Vuelve, no quiero perderte Vuelve, sin ti es la muerte Vuelve, quiero estar contigo ¡Cumbia! Quisiera olvidar tu beso y estar lejos del dolor Pero estando solo extraño tanto tu calor Es tan grande el hueco y ahora me siento peor Vuelve, te quiero a mi lado Vuelve, no quiero perderte Vuelve, sin ti es la muerte Vuelve, quiero estar contigo Vuelve, te quiero a mi lado Vuelve, no quiero perderte Vuelve, sin ti es la muerte Vuelve, quiero estar contigo Vuelve, te quiero a mi lado Vuelve, no quiero perderte Vuelve, sin ti es la muerte Vuelve, quiero estar contigo Vuelve, te quiero a mi lado Vuelve, no quiero perderte Vuelve, sin ti es la muerte Vuelve, quiero estar contigo Milton Solano Y la Sintec Cumbia Sintec Sintec Gracias por ver el video.